Tal vez tengamos que quedarnos. Odio este lugar. Pues podemos ir a otra parte. Se supone que Suiza es muy bonita. En Suiza no somos nadie, Pablo. ¿Qué sirve tener toda la plata del mundo si no podemos estar en la casa? Si nos regresamos, voy a tener que luchar. Haga lo que sea necesario, mi amor. C'est a ese momento que él tomaría la decisión que no cambiaría el destino de la Colombia. ¡Vamos! 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 Está ganando de lejos en las encuestas. Para mí la elección ya está decidida. Mi pregunta es, ¿por qué sigue metiéndose con los nombres? Porque quiero un país en paz. Además, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Pues está rinconando. Tengo un chaleco antimalas. Me temo que un chaleco no es lo suficiente como para garantizarles su futuro. Tranquilo, amigo. Habrá futuro. Luis Carlos Galán a voulu tenir un meeting à Soacha, le 18 août, contre l'avis de son directeur de campagne, César Gaviria. Les balles l'ont atteint juste en dessous de son gilet pare-balles. Il est mort en quelques minutes. Pendant une courte période, l'espoir était revenu. Il s'est éteint quand le doigt de l'assassin a pressé la détente. A la campagne, en signe de deuil, les gens ont allumé une bougie dans toutes les maisons. Et dans les villes, des milliers de personnes ont envahi les rues au cours d'une marche silencieuse pour protester contre la violence des narcotrafiquants.